No, porque tus errores me tienen cansado Porque en nuestras vidas ya todo ha pasado Porque no me has dado un poquito de ti No, porque con tus besos no encuentro dulzura Porque tus reproches me van a amargura Porque no vivimos lo mismo de ayer No, porque ya no extraño como antes tu ausencia Porque ya disfruto aún sin tu presencia Y a lo que decencia del amor de ayer No, aunque me juraras que mucho has cambiado Por admiro nuestro ya está terminado No me pidas nunca que vuelva jamás No, porque ya no extraño como antes tu ausencia Porque ya disfruto aún sin tu presencia Y a lo que decencia del amor de ayer No, aunque me juraras que mucho has cambiado Por admiro nuestro ya está terminado No me pidas nunca que vuelva Que vuelva jamás No, porque ya no extraño como antes tu presencia